Vamos a cambiar, retornamos al país, puntualmente en Santa Cruz de la Sierra, los incendios continúan. Los bomberos aseguran que las condiciones climáticas están perjudicando su trabajo. Bueno, empezar este reporte con una buena noticia, que los dos incendios que estaban preocupando bastante, como son el incendio en el Parque Otúquiz, en la zona de Fortín, Coimbra, se ha ya controlado, se ha liquidado y están las brigadas en tareas de liquidación. También en el Parque Nuevo Mercado la situación está un poco mejor, el incendio se ha logrado ya controlar, liquidar y las brigadas están en tareas de monitoreo. No obstante de ello, los incendios continúan, pero las condiciones climáticas que están imperando en la zona en la temporada no son favorables. Tenemos reportes que hay vientos muy fuertes, vientos extremos, temperaturas bastante elevadas, lo cual está complicando en muchos incendios esta situación. Tenemos seis municipios que aún continúan con incendios. En esos seis municipios hay diez puntos de incendios. En el departamento ya se han afectado más de un millón de hectáreas, un millón doscientas doce mil setecientas setenta y ocho hectáreas, lo cual representa también de este total que el 82% ya ha sido afectado en áreas protegidas, lo cual es preocupante porque podemos entender que hay mucha afectación. También nos informan que nuestros bomberos que están en terreno están trabajando en una situación de proteger comunidades, principalmente viviendas. La vida humana es lo más importante y eso es lo que se está priorizando. Entenderán que las condiciones climáticas de la temporada es difícil, sin embargo, ese es el trabajo que se está haciendo. Y lo que usted vio en Santa Cruz también preocupa al sur de nuestro país. Bomberos y voluntarios trabajan intensamente para sofocar dos focos de calor que se reactivaron en el área protegida de El Palmar, en el departamento de Chiquisaca. El helicóptero Super Puma continúa apoyando en las labores para apagar el incendio, que afectó a más de, escuche bien, ochocientas hectáreas de bosques, y que afecta a diversas especies de flora y fauna en la zona. Una verdadera pena, que se bude al sur del país. En otros temas se ha asegurado que a través del Ministerio de Defensa ya se han comenzado con todas las gestiones diplomáticas por el caso de los tres militares que actualmente se encuentran con detención preventiva en Chile. Cancillería, por el momento no tenemos nada más que expresar, ¿ya? Muchas gracias. Miren, por favor, yo le vuelvo a reiterar, el Ministerio de Defensa ha emitido un comunicado. Ese comunicado expresa la posición del Estado. Desde Cancillería no tenemos nada más que añadir por el momento. ¡Aleluya! ¡Aleluya!